¿Qué es el Temazcal? Nos encontramos en el pueblo de Atlacholoya, Morelos. En esta ocasión vamos a presentar todos los servicios que hay para el Temazcal. Pero para empezar, ¿cuál es el nombre de su Temazcal? El nombre de mi Temazcal es Quetzalcóatl, por eso tiene ahí el Quetzalcóatl. Sí. Y ese está donado al patrón del pueblo, que es aquí, Atlacholoya, Morelos. El patrón del pueblo es San Bartolomé. Y a partir de ahí es que yo empecé a donar unas portadas para donde se exhibe en la iglesia de San Bartolo, aquí en Atlacholoya. Muy bien. Ahorita vamos a conocer la iglesia para que también la conozcan. ¿Y qué podemos tener de terapias alternativas ancestrales en este lugar? Pues yo trabajo lo que son terapias antiguas como baños de hierbas. Trabajo con las cataplasmas, las microdosis, que es lo que ven ahí en las botellas oscuras. Trabajo auriculoterapia, acupuntura, compresas calientes, ventosas, masajitos, masajes con piedras, masajes con pindas, que son unos saquitos con hierbitas. Sí, las plantas son las que, pues prácticamente las medicinas que nosotros recibimos, ¿verdad? Sí, dependiendo la enfermedad que trae cada persona, me dice qué enfermedades tiene y son las hierbas con las que yo le trabajo adentro del temazcal. Tengo un temazcalito individual también. Ese le pusimos Itchel y ese está endonado al santo patrón de aquí del Calvario, el señor de la resurrección. Es otra portada que yo dono el día de Semana Santa y entonces, pues con él, el chiquito, trabajo dependiendo. Si hoy me llega una persona y no tengo grupo para el temazcal grupal, lo meto y ya le pongo normalmente hierba para desintoxicar, para inflamación, sábila que siempre lleva para estrés y ya dependiendo de las enfermedades que me dice, son las hierbas con las que yo le trabajo. Muy bien, en esta ocasión, pues yo mismo lo estoy experimentando, voy bien y pues me gusta lo que es la medicina tradicional. Vamos a continuar ofreciendo estos lugares, estos servicios a través de Museo Vivo Cuernavaca Morelos, México y sobre todo es dar difusión de la cultura colectiva. En esta ocasión, pues estamos en la Tlocholoaya, vamos a continuar dando información para que usted haga su cita. Todo es por cita, ¿verdad? Sí, al teléfono 777-561-2375 o directamente a la página de Mascales en Maniac. Tenemos página de Facebook, Instagram y TikTok. Muy bien, con esta información vamos a continuar y esperamos llegar a todas las personas que están interesadas en la medicina natural, la medicina alternativa y es una medicina ancestral. Muchas gracias. 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 Gracias.